Estamos tan agradecidos de todo lo que Dios hizo en nuestra primera transmisión y reunión en vivo del Tabernáculo de David, donde pudimos hablar de la Casa de Dios, aquello que le fue revelado a David por medio del Espíritu y un corazón adorador. Pero también ahora el 20 de septiembre a las 8 de la noche aquí en Betel Internacional en Orlando, Florida, estaremos hablando del Arca del Pacto, los secretos, los misterios y aún la revelación de lo que representa el Arca del Pacto, porque no solamente Dios nos está llamando a que seamos ministradores ante la presencia de Dios, sino que también nos está llamando a que seamos administradores de esa misma presencia en el mundo entero. Te estaremos esperando y muchísimas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.